Pareciera que la muerte convierte a todo el mundo en grandes personas. Y no es así. Y en este caso tampoco. El hecho de que Fernando se quede como un vegetal no lo hace un buen hombre de la noche a la mañana. Y tampoco va a ser que a mí se me quite todo el rencor y el resentimiento que le tengo. Nadia. ¿Qué pasó? Pues, no sé, estábamos en... Sí, me lo imagino. Seguramente estaban en uno de esos sitios que frecuentan. Bueno, sí. El caso es que estábamos tomando una copa y tu marido se empezó a sentir mal y perdió el conocimiento. ¿Y qué dice el doctor? Todavía nada. Apenas lo están revisando. Te hablé cuando llegué a la ambulancia. Bueno, ya que estás aquí nadie, pues, este... lo mejor es que me vaya. Sí. Permiso. Sí, pásale. Doctor. Buenas tardes. Perdone, ¿es usted la esposa del señor de la Garza? Sí, doctor. Señora, su esposo sufrió un infarto cerebral. ¿Y cómo está, doctor? Mal, muy mal. Su condición ya es estable, pero el infarto que sufrió fue muy fuerte y afectó severamente algunas de las zonas de su cerebro. Señora de la Garza, es muy probable que su esposo no vuelva a caminar ni hablar. bueno, pero con terapia de rehabilitación y tal vez se lo pueda salir a de la... ¿Cuánto tiempo más se va a quedar aquí en el hospital? Hasta que su condición sea estable, señora. Muy bien. Le voy a pedir un favor, doctor. El que usted me diga, señora. Le voy a suplicar que me hable cuando esté listo para abandonar el hospital y regresar a su casa. Claro que sí, señora. Con permiso. Pase usted. Nadie. Fernando sufrió un infarto cerebral. Válgame, Dios. ¿Y cómo está? Mal. Sigue en el hospital. ¿Y cuándo lo van a dar de alta? No sé. En cuanto se estabilice. Pero el doctor me dijo que no va a volver a caminar ni hablar. Dios mío. Perdóname que te diga esto, Nadia, pero... pero me sorprende tu serenidad. Tengo muchos defectos, Catalina, pero entre ellos no está la hipocresía. No puedo fingir que me duele el estado de Fernando porque no es así. Tú sabes muy bien cuáles son mis sentimientos hacia ese hombre. Sí, flaca, pero... pero es tu marido. Sí, sí, es mi marido. Y lo será hasta que la muerte nos separe. Pero eso no cambia todos los años de humillaciones, de infidelidades, de malos tratos, de abandono. Siempre me ha divertido mucho lo que sucede cuando alguien muere. Pareciera que la muerte convierte a todo el mundo en grandes personas. Y no es así. Y en este caso tampoco. El hecho de que Fernando se quede como un vegetal no lo hace un buen hombre de la noche a la mañana. Y tampoco va a ser que a mí se me quite todo el rencor y el resentimiento que le tengo. Nadia, pero... pero no es para tanto, digo... La vida se las está cobrando a Catalina. Y Fernando se merece cada instante de sufrimiento que le falta hasta que muera. Y ahora me perdonas porque tengo muchas cosas que hacer. No lo puedo creer. Por los clavos de Cristo, ay, señor. No, Licha, por favor, nada de eso. Nada de lágrimas. La vida es como es y hay que aprender a aceptar lo que nos pone enfrente. Sí, señora. Y ahora lleven al señor al cuarto que yo tengo que salir. Sí, señora. Nos vemos después. Por aquí, por favor. ¿Cómo me veo? Bien, ¿verdad? Tengo una cita con un joven bellísimo, Fernando. Tú sabes mejor que nadie qué atractivos son los cuerpos jóvenes, ¿verdad? Bueno, me voy. No quiero hacerlo esperar. Si se te ofrece algo o te sientes mal, le timbras a Licha o a tu enfermero. Adiós, Nando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pensé que ya te habías puesto cómodo. Oye, no, espérate. Yo no sabía todo esto. En primer lugar, yo no sabía que estabas casada. No, tranquilo. Y segundo, que tu marido estaba aquí. Tranquilo, tú no te preocupes. Ya te dije que con Fernando no hay ningún problema. Mamá, bien, déjame ponerte cómodo. Te voy a quitar esto para que estés relajada. Ahora bésame. Porque nadie en el mundo besa como tú. Bésame. Sí, bésame, amor. Bésame, corazón. Caer en el error de la venganza nos esclaviza en un sentimiento de odio. Vengarse implica dolo y furia. ¡Suscríbete al canal! Chau.